Yeah Es Frankie Oye esto C'mon Tu quieres que yo fume juca y iré con Blue Viper Deme palga con eso Que en las cuarenta y dos me ponga a hacer mueca Deme palga con eso Que no vaya a la iglesia, Dios, yo los adore Deme palga con eso Que me partille y quede todo aborracho Deme palga con eso Eso, 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 eso 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 Deme palga con eso Es me piri, 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 piri Y hablando de Cristo a los guagos, ya lo popi Toco en el laberinto, te veré, te veré Yo con mi Dios me la paso, biche Que tengo su mano sobre ti, la patria en el pari No tenemos poco, tampoco tenemos maris Aquí no me vayan de las mujeres, no solo son Princesa de Dios, que eso es así Pero tranqui, tu sabes que la paso tranqui No me asusto aunque pase por ahí es mogi La policia no me gusta ni me traga Yo ando con gente que son pura y que son franca Y yo soy un buca y yo soy un viper Deme palga con eso Que la cuarenta y dos me ponga a hacer mueca Deme palga con eso Que no vaya a la iglesia, Dios, yo no adore Deme palga con eso Que me matille y quede todo borracho Deme palga con eso Eso, 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 eso Deme palga con eso 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 La calle está sonando, pop, pero pop, oh Tu madre está llorando, pop, pero pop, oh Te está buscando, pop, pero pop, oh Y sigue haciendo mueca, pop, pero pop, oh Si te tiene este mundo y su sistema Escucha estas rimas de freaky que te quema Como la vi, estoy notiendo los esquemas Te aprendiste esta extensión, este es mi lema Deme palga, quiero estoy en tu frecuencia Como un papá piña, subiendo de conciencia Lo que Dios te ha dado tiene competencia Te brinda de su amor y su presencia ¿Quién es un mundo juzga y es un mundo viper? Deme palga con eso Que la 42 me ponga a hacer mueca Deme palga con eso Que no vaya a la iglesia, Dios, yo no adore Deme palga con eso Que me matille y quede todo borracho Deme palga con eso Eso, 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 eso Deme palga con eso Deme palga con eso Eso, 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 eso Deme palga con eso Deme palga con eso Gracias por ver el video.